Una persona fue asaltada y golpeada por jóvenes en Santa Catarina Mita. El pasado miércoles siendo las 8 con 15 minutos de la noche, el señor Elfirio Páez, conocido cariñosamente como Pío, fue asaltado y brutalmente golpeado por jóvenes menores de edad. Minutos más tarde fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil, donde fueron llevados al juzgado de paz a dar sus declaraciones, donde el juez les otorgó la libertad. Lo lamentable de este caso es la segunda vez que lo hacen con la víctima anteriormente mencionado. Familiares del agredido piden que se haga justicia con los jóvenes vándalos que realizaron esta fechoría. ¡Gracias!